El equipo de Japón Ganamos 5-0 al equipo de Japón Ganamos 3-0 al equipo de... 4-0 al equipo de España La verdad es que la alianza que se ha fortalecido con la CDAG Y con el proyecto ACHIC Feliz va porque mi sueño era jugar internacionalmente Y ir a conocer a Barcelona Y tuve la oportunidad de que MFUT me apoyara Para poder realizar mis sueños Estoy muy orgulloso que mi hijo haya asistido A los entrenamientos de la Escuela Metropolitana de Fútbol Porque lo ha ayudado a desarrollarse Y ha llegado más de lo que él quería Y con el apoyo de la MUNI Gracias a Dios el señor Álvaro Arzú Le pagó su viaje Y nos estamos pero orgullosos De que él haya ido a esos partidos internacionales